Cansados de la inseguridad ciudadana que atraviesa la región liberteña, en el distrito del Porvenir alistan una vigilia para este viernes 22 de abril en la Plaza de Armas, ubicado en el sector Gran Chimú. Esto tras el incremento de la ola de criminalidad que ya afecta inclusive hasta menores de edad y adolescentes, por lo que esperan que toda institución y público en general se sume a esta cruzada. La vigilia que se está organizando en bien de la seguridad ciudadana de nuestro distrito y en todo el departamento de la libertad. Este viernes 22 a las 18 horas en la Plaza de Armas de nuestra localidad, ubicado en el sector Gran Chimú, para hacer sentir nuestro quehacer. No podemos vivir en un clima de inseguridad, en el Porvenir, en toda la libertad, señores. Yo invito a toda la población en líneas generales. Acá no hay fines políticos, invito a las instituciones públicas, privadas, asociación de padres de familia. El gerente de seguridad ciudadana señaló que es el momento que todos nos pongamos de pie para decir basta ya de tanta violencia. Asimismo, Álvarez agregó que esta declaratoria es insuficiente, por lo que se necesita mayor recurso económico para llegar a los distritos. Pero ha destinado, ha decretado el Estado de Marquillán sin recursos económicos. Entonces, 45 días sin haber destinado recursos económicos es insuficiente. Por eso que la policía, a pesar del esfuerzo que viene realizando, no puede combatir en su totalidad y poder disminuir el índice de criminalidad, no solamente en nuestro distrito. Yo hablo por toda la libertad. Pido, invoco al señor presidente de la República, por favor, esto no es faltarle respeto. El gerente espera que autoridades se sumen a esta vigilia, la cual iniciará con una misa.